hola muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches estamos súper contentos porque llevamos casi dos semanas fuera de nuestra casa el árbitro uno no puede estar mucho tiempo sin el aire no nos hace falta cada vez que uno viene así que dura mucho tiempo no se siente como raro después de la tormenta eléctrica sacó la la tormenta eléctrica mañana nos estamos mudando venimos acá a buscar el árbitro le queremos enseñar como nosotros dejamos el árbitro nosotros lo dejamos todo como si cerrado completamente porque como aquí informa y el web es raro y hace sus cositas nosotros no queríamos que nos causar un accidente nuestro y llegáramos y estuviera bueno acabamos de llegar se escucha el aire que era lo que me preocupaba que se fuera a lujo algo se está viendo todo bien cómo se ve todo nosotros dejamos la electricidad cerramos el agua todas las conexiones las ven ahí son casi dos semanas que tuvimos fuera que no deberíamos estar mal hecho por culpa sin tuvimos que hacer unas cosas de la casa y a celebrar el día de los padres por un fin de semana dos semanas la razón por la cual cerramos el agua es porque si se dispara la tubería o se rompe una tubería se inunda el camión y si tú no estás aquí nunca deje el agua abierta ni el propano tu propano y el agua siempre tienes que cerrarla cuando te vayas así te vayas por un día no se les olvide dejar el tanque de aguas negras limpio en un tercio el tanque de aguas negras debe quedar siempre en un tercio limpio tú lo limpias lo frucheas lo limpias lo frucheas y lo dejas en un tercio con su bórax y un lavaplato siempre por eso que hicimos el vídeo que ustedes vieron ahí hace unas semanas atrás del tanque de agua fresca y aprovechamos y limpiamos las tuberías con cloro esto papá mira lindo y bello para que sepa lindo y bello vamos a prender camión estoy loco por prenderlo porque tenemos casi dos semanas sin prenderlo nosotros dejamos todo recogido afuera porque como saben no íbamos a estar aquí el camión como nosotros no queremos ir de forma lo dejamos listo para moverlo pero mi reservación la conseguí para mañana así que esta noche la tenemos que pasar aquí voy a bajar los jacks ahora lo estamos haciendo al revés dale plomo él dice que está abriendo la sala pero yo creo que está abriendo otra cosa era la cocina vieron bueno muchachos lo que win abre el baño nosotros estamos aquí en formales en una comunidad que se llama son community los retweets vamos a ver cómo se ve hay que chequearse se nos metió algún animalito si la nevera está todo bien se ve todo bien a veces se meten los animalitos miren la mata la batería importante esto es lo que le decíamos vieron agua fresca el tanque gris en ti negra un tercio y la batería también y el propano está todo se ve bien en la nevera yo siempre vengo y chequeo el hielo porque si se fue la luz el hielo derretido es el que me va a decir que en algún momento se fue la luz así que se ve todo bien no hay agua en ningún lado bueno cindy ahora ok oye mira la mata como está impecable mira si se secó esta parte porque hace así que hizo ese ruido que ruido sonó donde está el def miren aquí lo dice no pero el de está por la mitad donde está en el lado derecho ahí ahí no tienes el dedo sale dale dale apunta con el dedo ese es ese es el def y por qué dice ahí low def no no puedes chequear el def que dice que está en low def chequea el def esta batería este carro eh estamos bien papá estamos bien estamos bien estamos bien esto que está aquí son los cables mira cómo está esto está podrido esto ya esto se rodió y este yo lo quité ya porque se pudrió el ácido de las baterías los pudrió que es estos dos cables que están aquí esos dos cables que están ahí es de aquel sensor negro que está allá que está apagado entonces qué pasa tengo que cambiarlo por esto que está aquí que lo compré en walmart tengo que ponerse los nuevos y por qué tengo que hacer eso hoy porque mañana nos vamos de formar y ese es el tender cómo se llama tender verdad el tiremander el tiremander el tiremander de los cauchos de los gusanillos de los cauchos es el que me manda la información adentro cuando hay manejando y me dice si le hace falta ir a los cauchos o estoy sobre más me da la información de los cauchos aparte de que nosotros pagamos 300 y pico dólares por eso hace años atrás y no estamos teniendo la información me da la información en el jeep de los cauchos del jeep y me da la información de los cauchos del camión es importante porque si tú vas manejando y se te puso un caucho del jeep y tú no lo sientes porque tú no lo vas a sentir nada más algo como que fue un caucho que se te pichó y tú no estás viendo la cámara ese monitor me dice a mí si los cauchos eso es súper importante y yo se lo recomiendo a todo el mundo yo hice un vídeo de eso el tiremander ya esto se me jodió mira pero aquí está walmart creo que me costó 3.99 se lo voy a poner hoy y ustedes lo van a ver el tiremander lo tenemos también en nuestra tienda de amazon está aquí lo mejor que hay papel al cable yo tengo todo aquí lo básico y lo esencial ok como esto me vino las dos puntas así entonces yo tengo que sacrificar uno tengo que sacrificarlo para no ir para walmart a buscar otro pero en walmart venden el que es un cable por un lado y el gancho por el otro tiene como el ácido de la batería es la diferencia hay parte nada necesitas electricista estamos en cirugía enfermera más en una cirugía nosotros enseñamos que el bombillo no aprendí voy a poner los los ganchitos y tú me vas a decir allá cuando prenda la lucecita ya es prendido muy bien que lo importante es que el aparatico esté mandando señal a mí los cauchos que más me preocupa son los del jeep a pesar de que el jeep nuevo te vieron carro nuevo si se te llega explotó un cacho de eso y tú estás con el arvino se siente nada no se siente un carajo no se siente nada cuántos accidentes tú puedes ver en youtube que pasan así los caravos ni se dan cuenta se dieron el jeep al carro de atrás hasta se voltea y te puede voltear el camión porque si se te explota dentro del arvino y tú si es bus vas a sentirlo vas a sentir pero tú lo puedes evitar teniendo el monitor diciéndote que le falta aire los cauchos o está sobre de más o sea que tiene más aire de lo normal mañana vamos a salir y necesitamos saber si cuando yo me pare echarle gasolina tengo que echarles aire a los cauchos como ya sabía yo eso porque el monitor me lo dice mira tú 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 yo lo tengo en frío y en caliente en frío tiene que tener tanto presión y en caliente tanta presión estamos listos ahora sí sí ni raro era como estamos en los preparativos para salir formales tenemos dos semanas que no veníamos llegamos hoy cuando aprendimos el camión nos dimos cuenta de que el death el death dice low pero el medidor es más que falta un cuarto pata full de porque me marcó que se prenden los medios me dice low vengo para acá primero que me marca el medidor casi full y adentro también pero yo en walmart y comporta mierda de 2.5 galones vale ocho dólares en walmart y bueno si hay marca casi full pero también cuando el cheto no va a necesitar bueno si se va a desbordar no señores no sé que cuando cindy yo echamos el death y se oye se oye se oye se oye se oye abajo estaba vacío el tanque de death tengan cuidado con eso el medidor aparentemente está jodido pero el medidor ese que te marca así en el en el tablero y aquí pero a pesar de que aquí en el tablero se me prende un bombillo que decía low death te marca que está full pero te marca el bond entonces yo le voy a parar bolas al bombillo porque si no le voy a parar bolas al bombillo porque si no le voy a parar bolas y me voy mañana y sin death para que ustedes entiendan lo que no saben que no son de diesel el death es un área que dice diesel exhausted fluid 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 eso fue una idea que se inventaron aquí los gringos porque esto lo que hace es que no salga humo por el tubo escape y proteja el medio ambiente entonces todo el que tiene un carro camioneta moto bicicleta camión tractor grúa lo que sea que sea diésel debe tener un tanque aparte que es para el test entonces lo que hace es proteger con la que dice hace una mezcla de la vaina y evita que salga humo por el tubo de escape y el que lo que sale por el tubo de escape transparente sea más saludable para el para la tierra me voy con dos galones y medio esa es una yo creo que de ocho galones si tengo que echar gasolina mañana le echo el death porque tengo nada más dos galones y medio aquí qué pasa si yo no le echo el death no veo que se vacíe pero estoy full de diésel bien fíjate estoy full de diésel pero no le voy a echar death el camión se frena se te va como máxima velocidad creo que es tres o cinco millas no pasa de ahí tú sabes tú no puedes decir no vale yo no voy a echarle death porque no no voy a echarle sabanes el camión está nuevo lo que sea que tú te vayas a inventar si se vacía el camión conectado de diésel no funciona y se te para el camino hay unos tipos gringos que me han dicho que el cambio se le para en seco se tiene que orilla y el camión no acelera y no acelera el camión y dejarlo hasta que le eche death viste lo peligroso que hasta puede ser la vaina ya estamos en el segundo día de la arrancada y ya nos estamos moviendo para el enganche del chip yo siempre chequeo el área que se vea todo bien no haya basura bueno el wind va a hacer su enganche aquí y yo voy a terminar los preparativos arriba miren asegúrese que todo esté recogido eso no se puede quedar ahí pero ya terminamos ya estamos listos para salir el chip ya está enganchado sigue marcando el load def cuando podamos que para marcha un poquito de gas lo otro es cerrarte los gabinetes ya cerraste los gabinetes cerraste el gas cerraste el gas le diste la ronda le di la ronda cheque el jeep el jeep se mueve bien perfecto gps las luces del frente las luces del frente muy bien acogatoria la entrada en la jugada seguimos entonces vámonos de forma ayer ruégalo Cindy ruégalo wow